Tiro con Arco Tandil, tandilenses que se han destacado en este sudamericano de Tiro con Arco. Y estamos con Julio Ballesteros, Leonardo Fanaro y Alejandro Marini. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Tiro con Arco. ¿Tan particular? ¿Viene la de Guillermo Tell? Parecida. ¿Con manzana o sin manzana? Mejor que sin manzana. Sin manzana. Un poquito más moderna. Cuéntenos esta actividad que por ahí, no sé si es tan conocida en nuestra ciudad, que se hace en nuestra ciudad. ¿Dónde se hace, chicos? En el Club Boca lo estamos haciendo, sí. Martes y jueves a las 21 horas. ¿Dónde era la cancha de básquet? Sí, arriba. En el primer piso. Ah, en el primer piso. En el primer piso, sí. Ahí tenemos... Cuéntenos un poco porque nosotros somos neófitos en la materia. Sí. Nosotros tenemos una escuelita de arquería, que generalmente empezamos a tomar a partir de los 11 años. y bueno, el que quiera conocer el sistema, damos un pequeñito curso para empezar a tirar con lo más básico, digamos, la reglamentación, reglas básicas, seguridad sobre todo y nada. Y es empezar a tirar a ver si realmente le gusta la actividad. ¿Qué desarrolla esta actividad? Bueno, involucra varias áreas. Músculos. Exacto. Precisión. Equilibrio, sobre todo. Concentración, absolutamente. Y es muy importante para el desarrollo cognitivo de los chicos también, porque hay un montón de pautas que hay que llevar a cabo y es muy, muy, muy interesante. No está difundido mucho en Tantil, pero ya nos estamos poniendo las pilas para eso. Bueno, los que tenemos pasión por esto, le vamos a impulsar, porque es un deporte muy, muy lindo, que tiene una amplitud de edad muy importante. Claro. O sea, porque la mayoría de los deportes se necesita a veces ser joven, convengamos. Esta es una excepción. De 6 años a 80 años, perfectamente. Habrá distintas categorías también. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y se tira, a ver, viste que no, le regala siempre a los chicos. ¿Viene con la sopapita? ¿Viene con el hilancito? ¿O ustedes la practican con la flecha? No, no, con la flecha, sí, sí. Es una flecha para tiro al blanco, sí. No es la flecha de punta de casa, es una flecha con una punta más fina. Ajá. Claro, de la importancia de la seguridad. Nosotros hacemos mucho hincapié en la seguridad porque no deja de ser, con algún descuido, producir algún accidente. Entonces somos muy, muy, este... Metódico. Muy escolar. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, tiene ese lado de seguridad, pero después tiene montones de cosas absolutamente maravillosas. Bueno, ¿y viajaron a un torneo? Sí, a Buenos Aires, que se hace el abierto nacional y sudamericano, que se hace todos los años siempre en Capital. Y nosotros estamos luchando para tener la posibilidad en algún momento de hacer un nacional acá. Ah, qué bueno. Lo intentamos, pero como es la minoría, el presidente de la asociación nos dijo bien clarito de que era imposible por la... Llamamelo, ¿cómo se llama? Lo llamamos, le decimos que venga a Tandil, que tenemos de todo. Exacto, exacto. Pero bueno, la estamos peleando porque es la minoría. En Necochea también hay escuelas de arquería, Miramar, pero ya te digo, somos menos para luchar. Allá en Buenos Aires está toda la masa. Pero bueno... Hasta que vengan una vez y después se van a quedar en la zona. Sí, no, no, pero igual la idea es que nosotros los homologatorios tratamos de hacerlo en la zona para no viajar tantas veces a Buenos Aires. Pero vamos a ver si para el año que viene podemos hacer un torneo acá para homologar acá en Tandil. ¿Y cómo salieron ustedes? ¿Cómo estuvieron ustedes personalmente ahora? Muy bien, muy bien, excelente. Excelente. Salimos campeones, los tres hemos salido campeones. Ah, muy bien. ¿En la categoría? Sí, no, eso va por categoría. Ajá. Y diferente clase de arco. Sí. Ah, hay clase de arco. Sí, 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 se divide todo y hay unos cuantos. Tenemos el arco compuesto con mira, con estabilizador y todo, que entra en una categoría. Y yo particularmente tiro con un arco compuesto pero sin nada. O sea, se llama raso. Compuesto raso porque no tiene absolutamente nada. Hay que tirar en forma instintiva o apuntar con la punta de la flecha. Ah, ¿y el arco escupido existe? Recurvo, sí, recurvo. Sí, sí, bueno. Claro, porque tiene esa formita. Sí, esa forma. ¿Existe? Sí. No cupido. Parecido, no cupido, pero el arco escupido. Si alguno quiere cumplir la función, bueno. Claro. Sí, sí, ese tipo de arcos existe, sí, se llama recurvo raso. Pero hay un montón de tipos de arcos que cada uno se siente identificado con lo que le gusta. Hay una amplitud, uno ve cuál le gusta, digamos, y bueno, y se acomoda lo que a uno le gusta. ¿Las mujeres practican la facilidad? Sí, muchas, muchas mujeres, sí. Ah, mirá. Sí. Sí, 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 sí. Qué bueno. Eso es lo positivo que tiene la arquería, que admite una amplitud, no solamente de edad, sino también de distintas, este, distintas, distintas, distintas gente que quiere practicar un deporte, quiere ser social, quiere... Sí, 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 es mucho más amplio que el deporte. Es mucho más amplio que el deporte. Claro. Lo bueno compartir a veces, se suele compartir con la familia, porque a veces, Julio, por ejemplo, llevó su nieta, yo en un momento llevé a mi hija, Leo lo está haciendo participar de a poquito al hijo también, entonces se puede compartir en familia esta actividad. ¿Y quién fue de los tres, que los tres trajeron las medallas, el que llegó más al centro? El mejor puntaje lo hizo Leo, Leo es el que hoy en este momento fue el que el mayor puntaje hizo. ¿Cuánto hiciste? 266 puntos. Ah, eso se va a hacer... Un total de 300. Ah. El máximo es 300. Ah, muy bien. 266, sí, importante. Especialante. Y venimos trabajando, son 60 tiros, que se dividen en dos etapas, de 30. ¿Se cuentan todos o se cuentan? Cuentan absolutamente todos. Se tiran 5, se va hacia el blanco a puntuar, después se vuelve, se tira otros 5, así, durante 12 veces. Bien. Yo quiero decir que soy el director de la escuela, nos iniciamos con, éramos dos, tres personitas, era algo muy chiquitito y ahora la escuela realmente va creciendo y con muy buenos competidores. Durante 10 años estuve como director de la escuela y como instructor. Este año le pasé el mando de instructor a Leo, que aparte él es instructor de tiro con arma de fuego también. Así que está preparado y ya hizo su curso en Buenos Aires, como para estar listo, como para ya emprender la actividad sin tener ningún tipo de problema. Qué bueno. Porque tiene la responsabilidad y la capacidad para poder hacerlo. Mirá lo que os voy a preguntar, ya que nombraste el arma, viste que en el arma tenés la mirilla con el aumento. En arquería tenés que tener buena visión o un buen par de anteojos, ¿cómo es? Depende de la categoría. Se pone de la categoría. Yo uso mirá con aumento. Ah, ¿también tiene mirá? Sí, sí. Ah, mirá. Otro día vamos a tener los arcos para que ustedes puedan ver la diferencia. Sí, aparte vamos a practicar. Yo le voy a poner la manzanita arriba de la cabeza de Cecilia. Vamos a practicar acá en vivo. Sí, sí. A ver. Si me querías voltear, buscó otra foto. Vamos a practicar. Y si no buscamos algo más grande que una manzanita, y listo. Un melón. Como para, 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 por las dudas. Una sandía. Igual le voy a rayar. No, pero tenés anteojos ahora. O te traemos las mirillas. Yo quería preguntarles... Qué bueno. Si es caro, digamos. Si es un deporte caro, si los arcos son caros. Es el momento de comprarlo y después ya no hay ningún. Claro. Lo que pasa es que está todo a precio dólar. En realidad lo que es todos los insumos, la arquería y los arcos, realmente son caros. Sí, pero se compra una sola vez y una vez que tiene el equipo armado, ya está. Exacto. ¿Qué se puede romper? Alguna flecha que salga afuera y pegue contra la pared o en algún... Pero generalmente es caro, pero cuando está el equipo ya listo, ya está. Ya está. Y ustedes, como recién hablábamos con atletas que corrían carreras rápidas, nos contaban de su entrenamiento, entrada en calor. Lo de ustedes, que supongo que tendrá que ver mucho con la serenidad, la concentración. Y si el día que uno está nervioso... ¿Están ahí antes de que les toque competir preparándose y qué hacen? Nosotros tenemos, cuando vamos al nacional, sobre todo, tenemos un gran problema. Nosotros esta vez salimos a las 4 de la mañana, viajamos en un combi toda la noche y en la combi ustedes saben que no se puede prácticamente dormir casi nada. Llegamos, nos anotamos y ya a la hora ya estamos compitiendo. Igual ganamos. Y así estamos durante todo el día. O sea que a veces lo que hablamos, pero por una situación económica no se puede hacer porque lo ideal sería ir un día antes. Estar en un hotel, levantarse, desayunar, ir bien, más descansado. No discutir con nadie. En realidad vamos en desventaja. Pero bueno, tratamos igual de todas maneras de hacer lo mejor. Sí, sí. Bueno, gracias a los 3. La verdad que felicitaciones. Conocimos una actividad que yo no sabía que estaba en la ciudad. Y la próxima vez se vienen con los arcos y ya saben, yo practico. Me encanta. Me encanta. Sí, me encanta. Allá te separa ahí. Sí. O con el arco. Ningún problema. La manzanita. Grande, eso sí, la manzana. Probamos. Probamos. Yo me dejo, no hay problema. Falla, falla. Bueno. Puede fallar, dijo tu santo. Sí. ¿Cómo es? Sí, si me permite. Gracias a todos por invitarnos. Es importante porque acá solamente vinimos 3, pero en realidad los que competimos y que también trajeron medallas son Julio Batchesteros, que por supuesto fue un campeón nacional de categoría senior. Alejandro Marini, campeón nacional de categoría veteranos. Mariel Panossi, campeona nacional de categoría veteranos. Dama, recurvo libre. Nancy Bruno, campeona nacional de categoría damas adultos, recurvo raso. Yo, Leonardo Fanaro, campeón nacional de categoría A adultos, recurvo raso. Guillermo Fischer, campeón nacional categoría C adultos, recurvo raso. Martín Quintero con un sexto puesto. Omar Donnelli con un cuarto puesto. Teo Felipe Reches con un segundo puesto, un chico de 12 años, que anda muy bien. Y José María Fischer, un tercer puesto, que también tiene 10 años. A todos ellos una felicitación porque hicieron un papel importantísimo. Categoría cachorros estoy leyendo ahí. Exacto. Estoy leyendo ahí. Qué bueno. Felicitaciones a todos, a ustedes y a todos los que han nombrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos tenemos que... Vamos a la pausa.